Estamos todos sorprendidos de escuchar al Presidente de la República decir que no existe la crisis. Que quienes piensen que hay crisis, solamente la tienen en su mente. Dice que están regresando más mexicanos de Estados Unidos que los que se quieren ir. Pues es que lo que pasa es que los están deportando. Y no es que no amen a su patria, no es que no quieran regresar, es que no hay oportunidades. Dice también que los jóvenes están encontrando todos empleo, que ahí están las cifras. Ustedes que me ven, sus hijos, sobrinos, sus vecinos, todos van a la universidad, son atletas, son artistas, son jóvenes que están dedicados a desarrollarse, a crecer sus potencialidades o desaparecen. O están en el crimen, o están drogados, o están en el subempleo. ¿De qué país habla? ¿De qué clase social? Quizá en las Lomas de Chapultepec no haya crisis. Quizá en Los Pinos no haya crisis. Pero más la crisis de vivienda, de mujeres violentadas, de familias viviendo en un cuarto, de insalubridad, de deterioro del planeta. El miedo terrible a andar en la calle. Cuatro horas de transporte para ir a trabajar de chalco al centro de la Ciudad de México. No hay crisis. ¿Dónde vive, señor presidente? Es increíble. Dice que es terrible que hablemos mal del ejército, nomás que habla mal del ejército todo mundo. Y no porque todos los soldados sean malos. No, pero está probado y documentado las constantes violaciones que hay a los derechos humanos. Increíble que Peña Nieto diga esto. Sí, sí hay crisis. Lamentablemente hay. Hay muchos desaparecidos. México es una fosa enorme de muertos y muertos sin cara. Sí hay crisis, señor presidente. Estamos hartos de los políticos corruptos y de todos sus escándalos. De sus pleititos en el Senado y esas ridiculeces. Estamos hartos de eso. La gente necesita casa, necesita educación, necesita salud y no tiene nada de eso. El subempleo nos está comiendo. Estamos desesperados. ¿Saben qué? Aunque haya crisis, solamente nosotros podemos remediarla. Si hay esperanza, pero es a través de la organización social. Ojalá que pongamos un alto a gente que vive en Marte. Gracias.